A lo mejor no sé, uno se llama el veneno, el otro se llama el foco No sé, 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 no sé Un beso de un chancho leye Se llama el rey de mis coloras, ¿cómo lo dice? Por él para los vientos borrachos, dice En un costumbre tomarle la cerveza, que otro ganó a su cosita y no viera Se llama el rey de mis coloras, y en los horachos y en los horachos Arriba un bueno compadre ¡Qué bonito! ¡Qué bonito!